El verano ya está full, ya vienen las fiestas, un producto importantísimo para la temporada de verano son las piletas. En este caso les voy a presentar las piletas Nahuel que venimos trabajando desde hace 30 años. Es la única pileta, es la única pileta que cuenta con 6 años de garantía. ¿Por qué? Porque la lona de la cobertura Alpargata 1100 es la lona más gruesa que viene para piletas. Es una pileta totalmente reforzada, por eso le damos 6 años de garantía. Tanto la lona como los caños son súper reforzados y cuenta con piletas desde 1 metro hasta 6 metros 80 en lo que es lona. Y más los 4 modelos de piletas redondas. Esta por ejemplo que ustedes tienen acá en su vida es una pileta la número 7 de 4.50 por 2.50. Acá tenemos otros modelos clásicos, un poquito más chicas, la pileta de 2.50 con un 70 en alto con 1.50. Bueno, hay mucha variedad. Recuerden que hay 10 modelos distintos de piletas, de tamaño de piletas con la misma garantía. También contamos para este verano toda la línea de calla, de la línea Rocker, el Wey, el Calla Fiji, el One, el Triplo. La línea completa de silla, salvo el cebador de mate que no lo vendemos porque es exclusivo de gordo. Y bueno, ahora lo tenemos que compartir, pero no importa. La línea completa de sillas, ya sea, todas son sillas nacionales reforzadas. La línea de carpa de playa, hay dos modelitos de carpas exibidas, pero tenemos 8 modelos distintos de carpa. Como está así también lo que es manguera, repuesto pileta, bomba de pileta, barro playero, bajo pileta. Bueno, todo lo que se refiere al interminable mundo de la pileta con los productos y demás, lo pueden encontrar en el pegordo.